Con el objetivo de reconocer la calidad del trabajo cinematográfico y dado el incremento que está experimentando la producción cinematográfica en los últimos años, este 2017 la cuarta edición de los Premios Platino de Cine Iberoamericano incluirá la categoría Mejor Miniserie o Teleserie Iberoamericana. La presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Dolores Heredia, señaló que se trata del reconocimiento a un formato que está siendo explorado desde hace algunos años y que se encuentra en la etapa de redescubrimiento. Madrid, España, será la sede de la ceremonia de entrega que se celebrará en el mes de julio, donde la preselección incluye cintas mexicanas como Desierto, Tejonás Cuarón, la delgada línea amarilla de Celso García y las elegidas de David Pablos, quienes buscarán obtener el premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficción. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex. ¡Gracias!